Bienvenidos a una nueva edición de UFEDE Empresarial. En esta oportunidad vamos a hablarles de la importancia y los beneficios del arbitraje. Un mecanismo dinámico y útil para la actividad empresarial. El arbitraje es un medio alternativo al poder judicial y consiste en que las partes someten a un tercero la solución de la controversia sobre un derecho disponible. Esta institución se encuentra reconocida por la Constitución y su regulación está prevista en el Decreto Legislativo 1071. Para someterse a un arbitraje es necesario un convenio arbitral en el cual conste la voluntad de las partes. Este convenio puede estar contenido en un contrato o en forma independiente. Es más, resulta válido si se realiza mediante comunicación electrónica. La importancia del arbitraje es tal que hasta después de producir el conflicto entre las partes, éstas pueden pactar acudir a la vía arbitral, incluso si existe un proceso en trámite ante el Poder Judicial. Cabe recordar que salvo pacto o estipulación en contrario, el gerente general o el administrador de una persona jurídica está facultado por su solo nombramiento para celebrar convenios arbitrales y ejercer la representación en un arbitraje. Los beneficios del arbitraje son diversos, y citaremos algunos. Por ejemplo, la rapidez del proceso y la posibilidad de acordar el número y la especialidad de los árbitros. Otro beneficio es la libertad para fijar las reglas del proceso. Se puede optar por un arbitraje institucional, es decir, en un centro de arbitraje con toda la infraestructura para tal efecto, o un arbitraje ad hoc, que solamente sirve para ese fin específico. La información resulta confidencial. Puede elegirse por un arbitraje de derecho o uno de conciencia. En el trámite del proceso arbitral es importante destacar la audiencia e instalación, donde se fijan las reglas del arbitraje, siendo fundamental aquella que se refiere a los plazos para demandar y contestar o reconvenir, pues permitirá preparar con anticipación la estrategia de defensa. El arbitraje concluye con el laudo, que tiene el valor de una sentencia, el cual es definitivo y de obligatorio cumplimiento para las partes. En caso que el laudo no sea acatado, la parte vencedora puede acudir al Poder Judicial para que se proceda con la ejecución del mismo, afectando los bienes y derechos que pudiera tener la parte vencida. En conclusión, el arbitraje es un método alternativo al Poder Judicial, que otorga importantes beneficios para solucionar controversias derivadas de la actividad empresarial. Hazte otra oportunidad en Buffet Empresarial. Muchas gracias. Gracias.